Es bastante ligosa, entonces lo que hacemos acá es, ya usted verá que tan importante es esta preciosa flor. Minutos para que hierva, necesario que dejamos pasar para hervirlo, son 10 minutos que utilizamos. Muchos beneficios, esta hermosa y deliciosa flor nos ayuda. Hola amigos y amigas, el día de hoy les voy a platicar un consejo muy importante, muy interesante. Esta hermosa flor que comúnmente la conocemos como la bugambilia o especialmente la veranera. ¿Cuáles son los cuidados de esta flor? ¿Cómo podemos hacer para que ella se mantenga floreando todo el tiempo en maceta? ¿Qué provechos debemos de sacar de ella? ¿Para qué nos puede servir de esta hermosa flor aparte de adornar muy lindo el jardín? Aquí un consejo muy especial para todos ustedes que les encanta escuchar los consejos de la abuelita Ofelia. Pues esta hermosa planta es normalmente de sol directamente. Lo colocamos en un macetero y siempre debemos de mantenerla podada para que no se nos crezca demasiado si queremos que nos adorne así la parte de abajo. Si necesitamos que se vayas sobre las paredes dejamos crecerlo demasiado y así ella luce muy hermosa y adorna las paredes de un gran beneficio para nosotros. Así como le encanta el sol en maceta, al estar colocados le colocamos agua tres veces por semana. Ella no necesita abonos porque cuando plantamos le colocamos de una vez el carbón por debajo para que no se dañen sus rayices y que ninguna plaga lo ataque desde abajo. Así es que crece muy fácil, adorna muy bonito. Pues así como nos florea todo el tiempo, en cualquier momento necesitamos de ella. Y acá yo le voy a dar el consejo tan importante, qué beneficio debemos de sacar de ella. Es un gran provecho para nosotros al poder cosechar estas hermosas flores. Y a esta hermosa flor lo podemos utilizar para tomarnos una bebida caliente o fría, pero es muy especial que podamos utilizarlo naturalmente. Con sus flores hermosas nos dan muchos cuidados también para nosotros. Y hoy vamos directo a la preparación. ¿Cómo preparamos la bebida? Acá tengo yo dos tazas de agua. Empezando a hervir está. Necesitamos una cucharada de miel. Necesitamos acá una cuchara y un recipiente para prepararlo. Y necesitaremos agua desinfectada para lavar nuestros pétalos que vamos a utilizar. Y luego venimos a lo que es la mata. Directamente vamos a cortar acá unas flores que estas son necesarias. Y usted sabrá que prepararse con eso si a usted le encanta prepararse bebidas naturales. Pues acá tenemos que es de tanto beneficio y tanta ayuda para nosotros personalmente. ¿Verdad mi gente? Ya usted verá que tan importante es esta preciosa flor. Como les digo no solo nos adorna de lo lindo, sino que también nos da grandes beneficios. Acá necesitamos de 15 flores. Estas son las que yo voy a utilizar y lo único que le vamos a quitar acá es nada más el tronco. Esto es delicioso. Acá lo colocamos en el agua para poder lavarlo. De esta manera es como vamos a lavar. El agua ya está desinfectada. Acá durante 5 minutos que le damos la lavada. Luego venimos y estilamos muy bien lo que son las flores. Y ya venimos y vamos a colocarlo en el recipiente que tenemos ya para hervir acá. Esto es interesante. Ahora vamos a colocar las flores dentro del agua que tenemos ya acá a punto de hervir. Esperamos 10 minutos para que hierva. Y nuestro excelente bebida está preparada. Acá de esta forma dejamos que hierva. Y también vamos a utilizar lo que es la mitad de un limón para preparar nuestra bebida. Acá mientras esperamos que hierva, estamos acá ya tenemos listo un poquitito de agua fría y que le colocamos al recipiente. Y vamos a colocarle lo que son unas gotas de limón que esto nos ayudará al beneficio que nosotros necesitamos. Acá nos ayudamos con la preparación. Y acá, esto es el tiempo necesario que dejamos pasar para hervirlo. Son 10 minutos que utilizamos acá para hervirlo. Y ahora lo que vamos a hacer es apagar la estufa definitivamente. Ahora lo que vamos a hacer es quitarle lo que son los pétalos, quitarle lo que son las flores. Y esto es necesario. Lo sacaremos, lo colocaremos a otro recipiente de donde terminemos de preparar la bebida. Así es que de esta manera ya todo el color se vea quitado. Lo colocamos en este recipiente y es donde vamos a quitarle definitivamente todo lo que son las flores que ya utilizamos para nuestro refresco. Ahora vamos a colocarlo en nuestro recipiente y de esta manera tenemos nuestra deliciosa bebida. Lo colocamos de esta manera y miren que ricura, que hermoso color. Todo lo que es el color de la flor nos ha dado a esta bebida tan importante. Y ahora vamos a colocarle lo que es una cucharada de miel. Y acá le vamos a colocar lo que es una sola cucharada. Y usted tiene su excelente bebida. Que no solo esta hermosa flor le adorna lo que es su jardín, sino que también contiene muchos beneficios. De esta forma es como esta hermosa y deliciosa flor nos ayuda también con los cuidados. Al colocarle la cucharada de miel lo mezclamos bien, bien a manera de que toda lo que es la miel es bastante ligosa. Entonces lo que hacemos acá es moverlo muy bien. Así es mi gente preciosa. Aprovechemos toda planta que tengamos en nuestro jardín. Aprovechemoslo de lo grande. Los beneficios son importantes. Así es que cuando tenemos una planta en el jardín tenemos que saber para qué lo utilizamos, por qué lo vamos a utilizar y cómo nos va a servir. Así es que esta bebida puede acompañarnos todos los días en la mesa. Nos tomamos un poquitito. Deliciosa bebida. Se lo recomiendo. Amigos y amigas, esto ha sido el consejo del día de hoy. Cómo podemos disfrutar estas bellezas. Cuál es la importancia que nos da esa preciosa flor nuestro jardín. Y así mismo en nuestra mesa también. Hasta pronto mi gente. Té.